bienvenidos gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de vuelta en un tutorial nuevo en el cual vamos a enseñarles cómo optimizar y poder jugar a 60 fps fluidos en tu juego call of duty mobile en pc utilizando el emulador oficial de tencent game club y a su vez no sin antes recordarles que estamos haciendo directos de call of duty mobile todos los días en la página de facebook de mr zoom lost y también en la página de twitch zoom los guión bajo un poco contenido más de warzone y cold war así que sin más vamos al vídeo bueno el primer paso para poder instalar el emulador en la descripción del directo les estaré dejando un link y como podrán ver tenemos dos versiones para descargar game loop una es la versión 3.2 que debería de ser la más estable pero también tenemos la versión beta game loop 7.1 y en este caso vamos a descargar la 7.1 por ser la más estable en call of duty mobile actualmente en caso de que salga alguna actualización y empiece a haber problemas de optimización y demás lo recomendable es desinstalar game loop 7.1 e irse a la versión estable bueno vamos a darle game loop 7.1 y vamos a seleccionar la english global 7.1 beta le damos le presionamos y el archivo se empezará a descargar le damos en descargar en caso de que no se descargue en tu buscador de preferencia inténtalo con otro y listo le presionamos aceptamos y comenzamos la instalación le damos en start bueno ahora como primer paso el emulador lo que tendremos que hacer es ir a settings ahora se nos abren aquí este los aspectos básicos yo personalmente no quiero que el emulador se inicie cada que inició la computadora por lo tanto desmarco esta opción nos vamos en gene y como primera opción lo que yo les recomiendo es dejar todo tal cual se encuentra ahora mismo si tenemos una tarjeta gráfica activamos esta opción y le ponemos esto en 160 yo te recomiendo que corras de esta forma el emulador y en caso de que te dé algún problema ahora sí empieza a mover los siguientes valores lo que te recomiendo yo es activar direct x en en render caché dejamos esto activado el en force global render también y esta parte de el anti alice lo dejamos en close en memory lo que vamos a hacer es windows le damos en configuración le presionamos en sistema nos vamos hasta abajo donde dice acerca de y aquí nos dará las especificaciones de nuestro dispositivo ponemos esto acá a un lado y bueno la ram instalada en mi caso son 16 gigabytes entonces la memoria la voy a seleccionar al máximo en caso de que tengas 8 gigabytes lo recomendable es ponerlo a la mitad 4 gigas y en el procesador en mi caso yo tengo un raise en 7 por lo tanto voy a activar este los 88 y los que me pide el procesador en caso de que tengas en tu procesador en caso de que tengas tu 8 y los solamente selecciona 4 y en caso de que tengas cuatro hilos selecciona 2 siempre por la mitad bueno para saber cuántos hilos tiene nuestro procesador si no estás informado le damos aquí a la barra a la barra de herramientas le seleccionamos en la en el administrador de tareas y acá tenemos este otro apartado en el cual nos vamos en donde dice rendimiento y aquí en procesadores lógicos nos dice la cantidad de hilos que tiene nuestro procesador en este caso 16 yo selecciono entonces 8 y listo en cuestión de la resolución depende de tu monitor si tienes un monitor 1080p selecciona la resolución 1080p y bueno también tienes que tener una tarjeta gráfica para esto en caso de que no tengas una gráfica te recomiendo bajar un poco los valores a 720 o 576 p los dpi yo los dejo en 160 y pues ahí seleccionas tus entradas y salidas de audio guardamos esto y las los settings la configuración se activará la próxima vez que inicies en blog por lo tanto reiniciamos una vez reiniciado reiniciado game blue vamos hacia mis juegos vamos a descargar el google y el google installer y posteriormente vamos a game center le presionamos en call of dream mobile y le damos en download google installers se va a empezar a instalar en cuanto termine de hacer su instalación va a proceder posteriormente con call of duty le presionamos nuevamente en instalar y y y y y y y y y le damos en confirm y ya nos saldrá por acá el juego Call of Duty Mobile bueno la instalación estaría completada ya podemos abrir el juego y a continuación les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones para su juego una vez estemos dentro del juego nos vamos a configuración nos vamos en audio y gráficos en la calidad gráfica a mi me gusta ponerlo en medio y el frame rate debe de ir al máximo y una vez seleccionando esto desactivamos las sombras en tiempo real yo utilizo el filtro en realistic pero realmente esto no importa esto ya es a gusto personal y sería todo en la configuración del juego posteriormente presionamos F11 le vamos a dar en menú le vamos a dar en settings y en donde nos dice el apartado game vamos a seleccionar la resolución en la que queremos que corra el juego lo recomendable es si tienes un monitor 1080 lo pongas en 1080 también depende de tu tarjeta gráfica que tengas le vamos a dar en guardar y ocupamos volver a reiniciar el juego y ya quedaría el juego 100% descargado y optimizado pero a continuación les tengo unas recomendaciones para que puedas optimizar aún más mediante tu sistema operativo bueno en el primer paso vamos a tener un acceso directo que nos habrá dejado el game loop en caso de que ustedes no lo tengan se van a su buscador le dan game loop y le presionan clic derecho y le damos en abrir ubicación del archivo le presionamos clic derecho al archivo y le damos en propiedades o lo pueden hacer directo en su acceso directo le damos en propiedades le damos en el apartado de compatibilidad le damos en modo de compatibilidad ejecutar este programa en modo de compatibilidad para Windows 10 le vamos a dar también en cambiar configuración elevada de PPP y vamos a seleccionar invalidar el comportamiento del ajuste aplicamos esto y seleccionamos aplicación le damos en aceptar y aplicar y posteriormente aceptar bueno y ahora dentro del juego vamos a ver que resultado tenemos una vez habiendo aplicado las opciones de configuración del emulador arriba a la izquierda van a estar teniendo el contador de FPS durante el juego para que ahí puedan ver la estabilidad que logro tener yo con la configuración que les acabo de pasar sin más al gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Así que espero el video les haya gustado Y nos vemos en la siguiente con más Chao chao